Durante la época vacacional de Semana Santa, Coatzacoalcos espera a medio millón de visitantes que disfruten del sol, la arena y la playa. Por ello, el secretario de Turismo Municipal, Jaime Ruiz, informó que los prestadores de servicios se preparan para atender y dar un buen trato a las familias procedentes de diversas partes de la República Mexicana. Semana Santa estamos por definir, hoy finalmente tenemos una segunda junta operativa de seguridad y de logística, en la cual vamos a poder ya arrojar finalmente, de acuerdo a esta reunión, los elementos que nos van a participar, así como los elementos de visita, un estimado de visitantes que vamos a tener. La Secretaría de Turismo Municipal instalará seis módulos de información para atender a los turistas y brindarles información necesaria, además de promocionar los sitios turísticos de Coatzacoalcos y la región. Los comerciantes y hoteles ubicados en la zona del malecón costero serán los más beneficiados, pues esperan una ocupación por encima del 80%. Hoy día Coatzacoalcos tiene una ocupación hotelera del 70 al 75%, lo que permite generación de empleos y realmente fortalecer nuestra economía. Jaime Ruiz aseguró que las aguas del Golfo de México se encuentran en óptimas condiciones para que familias enteras entren a darse un buen chapuzón. Por último dijo que los cuerpos de emergencia también están preparados para resguardar la integridad de los visitantes. Fluvio César Martínez, más noticias.